Cuba Información El Instinto Cubano de Radio y Televisión ha puesto en la web la revista en vivo dedicada a la radio y la televisión y de eso nos va a comentar un poquitín Tadeo Sí, pues como bien dices se ha puesto en la web este primer número de la revista en vivo que es una revista bueno, pues como bien dices está patrocinada por el Instituto Cubano de Radio y Televisión el ICRT y no solo tiene que ver con el ICRT sino que al final gravitan hacia esta revista pues todos los intelectuales y pensadores cubanos porque al final la radio y la televisión cubana pues son los medios cubanos de comunicación y son un poco también la imagen y la cara y la voz del pueblo cubano y bueno, pues de todas maneras pues aquí en esto pues también hay participación por ejemplo de la UPEC de la Unión Nacional de Periodistas de Cuba está también la UNEAC la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba o sea que todos los pensadores todos los intelectuales cubanos de alguna manera han reclamado que existe este espacio para la reflexión y para el análisis de todo lo que se mueve alrededor del mundo de los medios en Cuba ya sea de la radio o la televisión se reflexiona sobre muchas cosas yo he estado mirando las revistas y entre las cosas que he escuchado por ejemplo entre las reflexiones que se traen a la mesa pues bueno entre otras de las que más me han interesado por ejemplo está el tema del apagón analógico en Cuba o sea que es un tema que incluso yo había pensado mucho sobre esto bueno, ¿qué estará pasando en Cuba con todo esto del apagón analógico? bueno, y precisamente pues especialistas del tema en Cuba pues han dicho han respondido preguntas a la opinión pública cubana que porque hay muchas personas que se preguntan en Cuba ¿qué va a pasar con todo esto? y bueno es una situación compleja es una situación compleja porque para bueno, para hacerlo en Cuba se necesita pues una inversión importante de dinero para poder reconvertir toda esta tecnología pero bueno lo que sí me llamó la atención y es interesante es que bueno que se está pensando sobre esto que realmente se está dando pasos y de hecho ya se está intentando conseguir que bueno, que el ISRT o sea, la televisión cubana pues ya empiece a crear condiciones técnicas para hacer televisión digital y bueno que paulatinamente en la medida que se vaya pudiendo hacer pues se irá creando toda esta infraestructura que hace falta para conseguirlo es algo que todavía en Cuba está un poco lejano porque realmente no se cuenta todavía con el financiamiento necesario para hacerlo pero por lo menos sí se está intentando que la población tenga información sobre el tema bueno, hay mucha gente que pregunta si los televisores que traen de fuera pueden servir en Cuba hay gente que pregunta que si los ordenadores y a través de los ordenadores se va a poder ver la televisión también se habla sobre qué modelo sobre qué tipo de norma se va a instaurar en Cuba si la norma que existe en toda Latinoamérica que es la norma japonesa brasileña o si se va a adoptar la norma de los países de la comunidad europea o si se va a adoptar la norma norteamericana bueno, en fin existe pues todo un diálogo sobre este tema y bueno pues que me ha parecido interesante y otro de los temas interesantes sobre este tema es el tema por ejemplo de las telenovelas y todo esto porque hay una reflexión muy interesante que viene de años donde los intelectuales cubanos se plantean si verdaderamente tiene sentido que se pongan culebrones en la televisión cubana o qué tipo de culebrones se debe hacer en Cuba pues bueno quienes deseen ver tienen la dirección www.icrt.cu www.icrt.cu